Párteme Párteme Su corazón, partime corazón, partime corazón, cariñoso yumenés Que no me arruleans la cara que me doy un masaje de espalda Que me diga que todo en mi me ama, que me doy un masaje de espalda Que me diga que todo en mi me amas Y digoits de puente en el corazón, partime corazón, cariñoso yumenés Mami no senatría, Mami no se회ja, Mami no se esteja Dame un cariñito, dame un besito ahí Rángame la cabeza, no sea fría Mami no sea seca, mami no sea fría Mami no sea seca, dame un cariñito, dame un besito ahí Rángame la cabeza Sabroso Y como dice Eso Mami no sea seca, dame un cariñito, dame un besito ahí Rángame la cabeza No sea fría, mami no sea seca, mami no sea fría Mami no sea seca, dame un cariñito, dame un besito ahí Rángame la cabeza No sea fría Mami no sea seca, mami no sea fría Mami no sea seca, dame un cariñito, dame un besito ahí Sácame capa Sabroso Sabroso Picante Mami no sea fría, picante Mami no sea fría, picante Seguimos los solos, pa'lante, pa'lante Mami no sea fría, picante Mami no se fría Porque esa mujer está Mami no se fría Que echa un tímpano de hielo Mami no se fría Un micro allá en Alaska Mami no se fría Que fría Ay pero tú a mí no se fría ¿Qué está? ¿Qué le estás haciendo? Mi abuelita a mí me dijo Mami no se fría Que no me case contigo Mami no se fría Porque esa mujer está Mami no se fría Que echa un tímpano de hielo Mami no se fría Un micro allá en Alaska Mami no se fría Que fría Ay mamá Pero qué rurrito, rurrito Qué rurrito que no voy a echar Baila como tú Venga baila como tú Chim pum pa' bailar Chim pum pa' gozar Chim pum pa' bailar Chim pum pa' gozar Chim pum pa' bailar Chim pum pa' gozar Chim pum pa' bailar Chim pum Ay mamacita Pagosa Tú v 찾아bij